Zuriya Vega se desnuda a un año y medio de convertirse en mamá. Zuriya Vega atraviesa una de las mejores etapas de su vida, tanto en el terreno personal como en el profesional. A sus 29 años la actriz mexicana, que graba en México la segunda temporada de la exitosa telenovela Mi marido tiene familia junto a Daniel Arenas y un gran elenco, ha logrado forjar un hermoso matrimonio junto al actor de origen cubano Alberto Guerra que dio sus frutos a principios del año pasado con el nacimiento de la pequeña Lua, su primogénita. En esa etapa de plenitud en la que se encuentra, la que fuera heroína del melodrama Un Refugio para el Amor, decidió posar ligera de ropa para una reconocida revista mexicana. La protagonista de Mi marido tiene familia habla sobre la televisión, el amor y cómo ser la mamá más jo de México, se puede leer en la portada de la citada publicación. En la candente sesión de fotos la actriz deja atrás cualquier tipo de pudor y se muestra de lo más sexy luciendo diferentes modelos de ropa interior mientras presume de cuerpazo. Orgullosa del trabajo realizado, la propia Zuriya no dudó en presumir la portada de la revista a través de las redes sociales, que logró en pocas horas más de 60.000 me gusta. Hermosa, espectacular, pura belleza o preciosa fueron algunos de los comentarios que inundaron su publicación. Portadas que tienen historia, paciencia, cariño y trabajo en equipo. Gracias Zuriya por creer siempre, por ser como eres, por nunca cuestionar, escribió por su parte la manager de Zuriya en Instagram. Si bien no es la primera vez que posa ligera de ropa, ya lo ha hecho en otras ocasiones, esta portada resulta sumamente especial para Zuriya ya que es la primera vez que se atreve a mostrarse de esa forma tan sexy, tras convertirse en mamá de lúa en enero de 2017. No hay duda de que la maternidad le ha sentado de maravilla. ¿A poco no? ¿Qué te parece que Zuriya haya posado así de sexy siendo mamá? ¡Gracias!